¡Feliz Navidad! Por acá entre el gordito también trayendo los regalos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya lo llegué! ¿Cómo están, papetas? ¡Ay, sí, ahora sí! Por ahí también va a venir alguien. Buenas tardes, mamita, buenas tardes. Turbomix, buenas tardes al Turbomix y FIME, también al Turbomix AM, al Canal 19, a todas las frecuencias, bienvenidos al programa especial por la Navidad. Por ahí también nos traigo al Papá Noel, pero a venir su duendicito, pues. Por ahí, pásale, pues. ¡Ay, pásalo ya, si lo atoró! ¡Y el cacho, el cacho! ¡Ay, pásalo ya! ¡Ay, pásalo ya! ¡Ay, pásalo ya! Con mi burrito tabanero, hoy camino de Belén. Con mi burrito tabanero, hoy camino de Belén. ¡Sí, me ven, sí, me ven, hoy camino de Belén! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Panchita? Acá, recién acabo de salir, es que todavía no presen esa chimenea y está como que todo, todo, todo con las cosas ahí. Bastante, bastante carbón por ahí. ¿Cómo estás? Ay, el que, este tuiris y el que, el cuernudo. Sí, pues el que siempre me ha logrado. El cuernudo siempre me ha logrado todo. Como te decía, ya nos está escuchando la gente desde su casita, nos está escuchando en el Radio AM, en el Radio IFIM, y también nos está viendo desde el Canal 19. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, y también a través de nuestra plataforma virtual en nuestro Facebook, también en la página oficial nos encuentran como Turbo Mix Radio Guión TV Oficial. Ahí también vas a poder compartir con todos tus amigos y familiares a esta hora de la tarde. Ingresa al Tokio a nuestro Facebook y empieza a compartir también con todos tus amigos la transmisión. Y sobre todo que ya me lo he enterado, ya que me he metido a las redes sociales, me he enterado que te puedes descargar también el aplicativo del Grupo Turbo Mix. Entra al Play Store y descarga Grupo Turbo Mix Cajamarca y así nos los llevas en la M, la FM y el canal a todos lados donde tú te lo vayas. ¡Claro que sí! A través de Turbo Mix Cajamarca y canal 19 de Turbo Mix AM y Turbo Mix FM el día de hoy también vas a poder sintonizar todo el programa. Y no solamente para que sintonice, porque tú también te puedes hacer acreedor o acreedora a todas estas canastas. ¡Ay, mira! ¡Hartazo ha venido! ¡Claro que sí! Y sobre todo de los auspiciadores que han venido por ahí, hay que agradecerles pues. Ya pues, hay que agradecerles. Para que no los vean. Lo máximo. Ok, entonces empezamos. A ver, agradecemos a Panadería y Pastelería Cruz de Motupe. Lo que ellos te ofrecen son pan y rosquitas en horno artesanal. Los ubicas en Girón, el Inca Yupanqui, 165 baños del Inca. ¡Ay, tenemos que agradecer también a la piñatiría Roxy Velos en el Girón Leguía 139 o también llámalos al 910-39-8045! Todo para tu fiesta y encuentras piñatas, todas las fiestas, hazlo bailable. Y por supuesto, también gracias a Botas y Zapatos Las Vegas, los reyes del mejor cuero. Los ubicas en Girón Lamar, número 539, celular 978-9935-75. Gracias, Botas y Zapatos Las Vegas. Cevichería Chobin, tu mejor opción. Ubícalos en el Girón Jequitipeque, 212 o también hasta pedido al 932-27-5413. Cevichería El Chobin. Gracias también a todo el personal de FC Cabanillas, Barbería y Espalos. Ubicas en Girón Amazonas, 252 FC Cabanillas. ¡Rosmel Técnico! Ubícalos en el Girón Jequitipeque con Chanchamayo, puesto 18. También puedes separar la cita al número 946-1623-87. Gracias, Rosmel Técnico. Y para todos los que son fanáticos de las motos lineales mototaxis, ya sabes, vamos a Taller de Motos. El Gato de Elmer Salazar. Los ubicas en Girón Las Petunias, número 222. Salida a Bamba, Marca Gracias. Taller de Motos, El Gato. Policlínico Láser, Los Naranjos. Ubícalos en Girón, Los Naranjos, 169. Urbanización, Urbanización, El Ingenio. O también llámalos al 341346. Polo Clínico Láser, Los Naranjos. De igual manera, Vinos Gran Chimú, el vino oficial de la Navidad. Girón, 5 esquinas, 1027. Teléfono 341173. Gracias, Vinos Gran Chimú. Guaquillas, restaurante, picantería y también sobar. Disfruta de los platos criolos y regionales. Reservas al 975-1181-36. Bar, restaurante, picantería, Guaquillas. Ay, ay, ay. Y lo mejor en panadería y pastelería, Durán. Ubícalos en Avenida Ollo Rubio, 1198. Contactos al 950-07-2377. Panadería y pastelería, Durán. Eventos y decoraciones, Serquín Cortés. Decoraciones para todo tipo de eventos. Contáctalos al 982-1798-84. Casa Medicinal, Purita Selva. Girón, Bamba Marca, 124. Gracias a Casa Medicinal, Purita Selva. Peluquería Unisec Rosmel. Ubícalos en el Girón, Ollo Rubio, al número 180. Pues, y también puedes separar tu cita o llamarlos al 976-947702. Gracias, Peluquería Unisec Rosmel. Y de igual manera, quieres ponerte regia. Visita Alejandro Spa. Los ubicas en Girón, Horacio Urtiaga. 372 citas al 976-5937-41. Alejandro Spa. Extintores Emsa, Avenida de Evitamiento Sur, 269. O también los puedes llamar al 076-6035-07. Gracias, Extintores Emsa. Agradecemos también a Boticas Punto Salud, del doctor Alex Johansson. Ubícalos en Girón, Chanchamayo, 796. Boticas Punto Salud. Transportes Guayan Marca, Ruta Cachachi en Cajamarca. Gracias a Transportes Guayan Marca. De igual manera, agradecemos a Instituto de Salud Abad, rumbo al licenciamiento, Avenida El Maestro, 355, celular 976-5808-86. Instituto de Salud Abad. Grupo de Estudios La Predilus Profesores. Ubícalos en Avenida Miguel Grau, 239. O también llámalos para que te informes más al 976-9491-22. Gracias al Grupo de Estudios La Predilus Profesores. Institución Educativa William Prescott. Los ubicas en Girón, Arnaldo Márquez, 224. Celular, 901-78-69-29. William Prescott. Funeraria Niños de Jesús. Estamos contigo en los momentos más difíciles. Ubícalos en la Prolungación Mario Urtiaga, 132. O llama también al número 976-49-58-07. Gracias a la funeraria Niños de Jesús. Gracias funeraria Niños de Jesús. También quieres comer el mejor frito de Cajamarca. Lo encuentras en el Guarique de Chelo, en Girón Colonial 198, Barrio San Martín. Y también en la urbanización Condado Real. Pedidos al 925-26-1049. El Guarique de Chelo. Colegio y Academia Ingeniería. Matrículas abiertas al 2022. Ubícalos en el Girón, Beato Macías, 687. Y el Girón, Luis Portilla, 445. Gracias al Colegio y Academias Ingeniería. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Y ahora hacemos la invitación también a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando también a través de la radio, a que se comuniquen a estos números que les vamos a dictar del canal, ¿cierto? 34-08-11 y al 36-29-11. Cuando nos llamen, cuando nos llamen, tienen que decirnos de qué medio nos lo están llamando. Pues de repente de la radio, del canal, nos tienen que dar la respuesta ganadora en Radio Turbomix FM. ¿Tú te sabes la respuesta de la radio? De las radios. Yo escucho Radio Turbomix FM, la super, super sabrosona. Muy bien, de Radio Turbomix AM. Es, yo escucho Radio Turbomix AM, 710, más allá de todo. ¿Y del canal? Turbomix TV, canal 19, la señal que te mueve y a las demás las mueven. Ahora sí, ya les dijimos, aló, aló. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, papito. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yanina Rojas. ¡Yanina Rojas! ¿De qué barrio de Cajamarca te comunicas con nosotros, Yanina Rojas? Desde acá, desde el barrio San José. Uy, 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 nuestra vecinita, nada más. La vecinita, ¿dónde nos los estás escuchando? ¿En radio, en televisión nos estás viendo? En la tele, en la tele, en la tele. ¿Y te gusta mi vestido que me he puesto? Claro, se queda regio. Claro, mínima. Ya aparece la reina San José, ¿sí o no? Reina COVID 2022 San José. Muy bien, Yanina, coméntanos. ¿Ya tienes planes para esta noche, para la cena navideña? De repente, coméntanos, ¿qué vas a hacer esta noche? Nada, pasarlo con la familia, unidos y... Nada, no, hay que estar todos tranquilos, con salud. Lo más... No cae, ¿no? Claro, es lo que se quiere, tener salud primero. Ahora sí, la panchita te va a hacer una dinámica para ver si te puedes llevar una de todas estas canastas, ¿ok? Repletas de producto de primera necesidad. ¡Mamita! ¡Yanina! Sí, dime. Mira, ¿ves todito esto que tenemos aquí para regalarte? Claro, sí, sí. Mamita, ¿para qué tú te puedes llevar un regalito así? Me tienes que cantar una canción navideña. ¿Cualquiera? Cualquiera, a ver, la que tú le sabes, pero en... La que a ti más te guste. En requetón, ¿ya? ¡Ah, en requetón! ¿Y en carnavales, entonces? No creo, no me lo sabía. Ya, en Navidad, entonces, mamita. ¿En villancico? En villancico, ajá. Ya, un villancico. ¿Cuál, mamita? Ah, ya, a ver, este... La Virgen se está brincando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y entre plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Ven, ven y beben los peces en el río Ven, ven y beben y volver a beber Mamita, ¿eres cantante de profesión? No Mejor, mamita, porque si no te vas a la quiebra Mamita, para que te lleves tu regalo Tienes que... Ay, ya se mató de risa Mamita, para que darte tu regalo Que acá mi arlequincito, mi duendecito Lo está cogiendo Me tienes que dar la respuesta ganadora En el canal, ¿ya? Respira y me lo dices fuerte Y lo terminas con una frasecita Feliz Navidad, ¿ya? Turbo Mix TV, canal 19 La señal que te mueve y a las demás la renueve Feliz Navidad ¡Bravo! Muy bien, Yanina Te llevas esta canasta Como viene por aquí, por el barrio San José Al toque nada más Te esperamos en estos momentos Vienes con tu mascarilla urgente Y aquí te vamos a regalar esta canastita Gracias a Transportes Guayanmarca Ruta Cachachi Cajamarca Así que vente en estos momentitos Al toque Aquí el Giron Miguel Iglesias Gracias Te inspiramos Con tu DNI en mano, ¿ok? Gracias, tía Te inspiramos Mamita Vente volando Ay, qué bonito Lo estás regalando aquí Porque estamos con el espíritu navideño El DJ nos pone la música Porque nosotros vamos a bailar un poquito por acá De todas maneras Llamadeta 34.08.11 O también al 36.29.11 En estos momentos queremos llamadas Pero recontrapilas Alegres también para que puedan llevarse sus bateas Gracias a todo el grupo Turbo Mix Ya Fantas Una Llamadeta Aló, aló Aló, muy buenas tardes Buenas tardes, papito ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jaime Emilio Del barrio San Sebastián Jaime Jaime Emilio ¿De qué barrio? San Sebastián Del barrio San Sebastián Para Checha y Parapá Para Checha y Parapá El barrio San Sebastián ¡Exacto! ¿Es cierto que en Navidad En el barrio San Sebastián Solamente comen pancito nomás? Su pancito con su chicha de jora Buena, bueno ¿Y panitón también lo comis? ¿Panitón también con su chocolate? Porque yo he hecho panitón la pancha Panitón la pancha Lleva, lleva Esto que baratito, baratito Tienes que consumir producto Pues caja masquina O producto Primero lo nuestro Yo también lo vivo en el barrio San Sebastián Primero lo nuestro Pues, por supuesto que sí Primero lo nuestro ¿Ya estás comprometido? Prometido ¿Sí? Sí, promesa No ¿Ya estás comprometido? Sí, claro pues Ya estoy comprometido Ya, ahora tengo que estar Haciendo las labores de la casa Te perdiste este lomazo, mira Uy, Cholita Te perdiste el panetonazo Papito ¿De dónde nos estás escuchando? Radio, televisión ¿Dónde? Por televisión Por televisión ¿Y te lo sabes la risa? Ah, en Canal 16 En Super Cable Ah, sí En Super Cable En Super Cable También a través de Canal 16 En Señal Abierta En Canal 19 Y en toda la región Cajamarca A través de Canal 11 En Mega Cable Ay, papito Ahora sí Yo quiero una dinámica contigo También Que Lucante Su Vivian Seco Para que te lleves Tu canasta ¿Ya? Ya, muy bien Muy bien A ver ¿Dónde vamos a...? ¿Dónde vamos a...? Si quieres empezamos Ya Ya Pero Lo vas a cantar Papito En inglés Ya Porque yo Meet y Speak in English No, soy No dices que consumamos Lo nuestro Ya, pues Lo nuestro En inglés, pues ¿En qué hecho entonces, papito? Ay, ay, ay Pues Chalita Ya ves cómo te pones Ya ¿Cómo me pongo? ¿Cómo quieres que me lo ponga? Ay, no Así estamos bien Así estamos bien Ya estoy comprometido Papito Ahora sí Esta oportunidad, pues Tienes que estar alegre Si tienes que sentir El espíritu navideño en ti Ya En esa cancioncita Te escuchamos, papito Muy bien, muy bien Campana sobre campana Y sobre campana una Aparcate a la ventana Ves al niño en la cuna Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Al ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Al ver a Dios nacer Papito, ¿y qué bebían los peces? Su chichita de jora Muy bien, papito Ahora sí Ya pasaste el filtro con la cancioncita Y para que te lleves tu canasta Harold, ¿cuál canasta se lo va a llevar? Ay, lo va a levantar Para que te lleves esta canasta Para que te lleves una canastita Tú tienes que decirme la respuesta ganadora En el canal Ya te escucho ¿Qué canal estás viendo? Canal Turbomic TV A ver, a ver Canal Turbomic TV Turbomic TV Ok, papito Pero tú tienes que estar más alegre Una vez más Y lo terminas con Feliz Navidad ¿Ya? ¿Qué canal siempre te acompaña? Canal Turbomic TV Canal 19 El canal que a los demás Lo renueve el canal de Cajamarca Muy bien, papito Así que yo te voy a regalar tu canastita Pero me tienes que venir Dime tu nombre completo ¿Cuál es? Jaime Vázquez Jaramillo Ya Jaimesito Te espero hasta antes de las 8 de la noche Jaime Vázquez Jaramillo Ya, muchas gracias Muchas gracias Te esperamos, papito Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Y nos vamos bailando también con él Eso, dale Falla para acá ¿Llegó ganadora o me parece? No Ah Ah, no, no Ok Muy bien Seguimos Llamaditas telefónicas 34 08 11 O también a nuestro otro número El 36 29 11 Llamada Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? A ver, no te escuchamos bien No te entendemos Tienen que estar alegres Pues están ahí Oye, oye, oye No Personas alegres Llamaditas alegres A esta hora de la tarde, ¿ok? 34 08 11 O el 36 29 11 Estamos esperando Tú llamaditas Tú de repente Ahí está, ahí está Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Lidia Sangay ¿Cómo? Lidia Sangay Liza Lidia Lidia Sangay ¿De qué barrio de Cajamarca Te comunicas con nosotros, Lidia? Del centro poblado Callapampa Centro poblado Callapampa Callapampa Asú Muy bien Cuéntame, ¿ya tienes planes Para esta noche todavía, Lidia? Nada Vamos a pasar con mis hijitas ¿Cómo? No hay planes, nada Ahí nomás Como cualquier día Acá con mis hijitas ¿Pero por qué? ¿Cómo lo vas a pasar sola Con tu familia? Cuéntanos Acá solamente Con mis hijitas Nomás Tus hijitas Muy bien Ok, ¿ya armaste el nacimiento? ¿El arbolito? ¿En tu casita o todavía? Muy Listo Muy bien Ahora sí ¿Estás en sintonía de la radio O del canal, Lidia? De la radio De la radio ¿Qué radio? Cuéntame La respuesta correcta De nuevo Una visita más ¿Qué? Radio Radio La super Ay, mi amor Muchas gracias Tienen que estar más atentos Por favor Ya les dijimos Si estás en sintonía En la radio Tienes que decir Yo escucho Radio Turbo FM La super Super Sabrosona Y ganaste Así de simple Te llevas tu ganasta Más atentos a la programación Ahora sí Nos vamos a algo importante Y ya los regresamos Vamos bailando Ya volvemos con mucho más Aquí en el programa especial Por Navidad Para todos ustedes